Vamos a aprender a sumar y restar polinomios, sea Px este polinomio y sea Qx este polinomio Para sumar dos polinomios se coloca uno encima del otro con los términos que tengan el mismo grado uno sobre otro En este caso, 2x cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 5 Y el otro se pone debajo, x cubo debajo de 2x cubo Menos 2x cuadrado debajo de menos 3x cuadrado Menos 3x debajo de 4x y 2 debajo de menos 5 Y se opera, 2x cubo más x cubo ¿cuánto es? ¿Cómo? 2x cubo más x cubo ¿cuánto es? 2 patatas más 1 patata, 3 patatas Menos 3x cuadrado menos 2x cuadrado ¿cuánto es? ¿Cómo? No sabemos sumar enteros todavía, puedo ver Estamos ya en segundo de eso, ¿eh? Ya es hora de que vayáis aprendiendo a sumar enteros Menos 2, menos 3, menos 2 ¿cuánto es? Bajo 3, menos 1, menos 2, menos 3 y bajo 2 Menos 4, menos 5 4x, menos 3x ¿cuánto es? Más x y menos 5 más 2 ¿cuánto es? Bien Ahora voy a explicar lo que es el opuesto de un polinomio El opuesto de un polinomio es esto Si es px menos px Y sería ponerle un signo menos que afecta a todos los monomios del polinomio Esto sería menos por más, menos 2x cubo Menos por menos, más 3x cuadrado Menos por más, menos 4x Y menos por menos, más 5 Entonces, yo como soy informático Yo no sé restar polinomios Si yo tengo que hacer px menos qx Yo lo que hago es poner px Que es 2x cubo Menos 3x cuadrado Más 4x, menos 5 Y le sumo el opuesto de qx El opuesto de qx sería Menos x cubo Más 2x cuadrado Más 3x Menos 2 Y lo sumo 2x cubo Menos x cubo ¿Cuánto es? 2 patatas Menos 1 patata x cubo Menos 3x cuadrado Más 2x cuadrado Más 4x Más 3x Y menos 5 Menos 2 Menos 7 ¿Qué? No tiene que dar lo mismo Aquí es sumado Hecho px Más qx Y aquí he hecho px menos qx No puede dar lo mismo Bien Ahora vamos a multiplicar Primero vamos a multiplicar un número Por un polinomio Y para ello vamos a usar La propiedad distributiva ¿Sabéis cuál es o no? ¿Sabéis cuál es la propiedad distributiva? No No responden Ni idea 2x 6 Menos 1 Lo puedo hacer Multiplicando Primero restando 2x5 Y luego multiplicando Y luego multiplicando O aplicando La propiedad distributiva Que es que El 2 se multiplica por 6 Y luego se le resta El 2 multiplicado por 1 Digamos que el 2 se distribuye Si os fijáis Si os fijáis Da exactamente lo mismo ¿Lo veis? Queda lo mismo Bien Pues De la misma manera Aplico la propiedad distributiva Al producto de un número Por un polinomio Multiplico el número Por cada uno de los monomios 2 por 3x cuadrado es 6x cuadrado Ojo con el signo Más por menos Menos 2 por 2x 4x Más por más Más 2 por 5 10 Si fuera por un número negativo Vamos a ver ¿Cuál sería la diferencia? Menos por más Menos 2 por 3x cuadrado Menos 6x cuadrado Menos Por menos Más 2 por 2x 4x Más 4x Y menos Por más Menos 2 por 5 10 ¿Veis la diferencia? La diferencia es Más Menos Menos Más Más Menos Este menos Cambia el signo De todo lo que hay aquí dentro ¿Vale? Producto de un monomio por un polinomio. Por ejemplo, 2x cuadrado por x cuadrado menos 3x más 1. 2x cuadrado por x cuadrado, no, lo voy a poner señalado y ahora lo hago. Más por menos menos 2x cuadrado por 3x. Más por más más 2x cuadrado por 1. 2x cuadrado por x cuadrado, ¿cuánto es? Se suman los exponentes, 2x cuarta, menos 2 por 3, ¿cuánto es? 6 y x cuadrado por x. x cuadrado por x. x elevado a 3. Se suman los exponentes, 2 más 1, 3. Más 2x cuadrado por 1, 2x cuadrado. Si fuera menos 2x cuadrado. Primero hacéis el signo. Menos por más, menos. Luego el número 2 por 1, 2. Y luego x cuadrado por x cuadrado, x cuarta. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. x cuadrado por x. x al cubo. No, x3, no. x cubo. Menos por más, menos. Menos 2 por 1, 2x cuadrado. ¿Qué diferencia hay? Que al tener un menos delante, cambia el signo de cada uno de los monomios que hay dentro. Y ahora viene la traca final, que es el producto de polinomios. Voy a multiplicar x cuadrado menos x por 2x menos 3. Antes de multiplicarlo a ojo, voy a usar la técnica de la tabla para introducir la multiplicación de polinomios. Voy a poner 2x menos 3 aquí y x cuadrado menos x aquí. x cuadrado por 2x, ¿cuánto es? Signo más por más, más. 2 por 1, 2. Y x cuadrado por x, x cubo. Signo más por menos, menos. Coeficiente 1 por 3, 3x, x cuadrado. Signo menos por más, menos. Coeficiente 1 por 2, 2x, x por x. Y signo menos por menos, más 1 por 3, 3. Y x, x. Lo que se hace es multiplicar cada monomio de aquí por este polinomio. Este por este, luego este por este, luego este por este, y luego este por este. Es hacer todas las parejas posibles en forma de tabla. Es muy simple porque lo tenéis todo colocadito, pero tenéis que aprender a hacerlo sin la tabla. ¿Cómo sería sin la tabla? Sin la tabla sería así. x cuadrado por 2x, más por más, más. 1 por 2, 2. x cuadrado por x, x cubo. Luego, este por el segundo, más por menos, menos. x cuadrado por 3, 3x cuadrado. Ya he hecho este con estos dos. Y ahora hago este, ojo con el menos. El menos entra también con estos dos. Menos por más, menos. 1 por 2, 2. x por x, x cuadrado. Y por último, este con este. Ojo con el menos del 3. Menos por menos, más. x por 3, 3x. Y luego, si se pueden agrupar. Algunos monomios se agrupan. ¿Qué monomios se pueden operar aquí? Eso no se puede operar. No son semejantes. Solo se pueden operar monomios semejantes. No. Los que tienen el mismo grado. Menos 3x cuadrado menos 2x cuadrado es menos 5x cuadrado. Y así quedaría el producto de estos dos polinomios. Todos con todos. Recuerda. Ven, no se me quedaría.